¿Qué tal mis amigos? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a mostrar el proceso de elaboración de este mueble que están viendo en su pantalla. Es un mueble estilo minimalista con un acabado de color rústico. Si estás interesado o interesada en ver el proceso de elaboración, quédate en este video y empecemos. Muy bien, pues ya aquí estoy en la maderería. Ahora me dispongo a encontrar unas tablas en muy buen estado con dibujos bonitos. Cuando me refiero a dibujos hablo de las vetas. Las vetas, nudos, botones. Necesito encontrar las maderas más bonitas que no estén chuecas ni torcidas para que quede el mueble bien bonito. Ok, aquí ya está una parte del material. Ahorita voy a enfocarme en hacer la estructura de afuera y al final dejaremos los cajones. Como podrán ver estoy en un cuarto, no tengo un taller. Así que si eres de esas personas que no tienen un taller, pues este video va a ser de muchísima utilidad porque tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Así que primero voy a unir las tablas que son laterales y las cubiertas tanto de arriba como de abajo. Para unir las tablas y que en un futuro no se vayan a despegar, voy a utilizar unos taquetes de madera. Y con el pegamento y los taquetes ya no se van a despegar para nada. Recuerda que las medidas tú lo puedes hacer desde la medida que tú quieras. Pero este mueble va a medir de ancho, 50 centímetros, por 50 de alto y mide 2 metros a lo largo. Tú puedes hacerlo a la medida que tú quieras, nada más tienes que darte cuenta bien las medidas que necesitas. Y pues este mueble es para un espacio que es exacto, entonces es a la medida exacta del lugar donde va a estar. Estos de aquí son los taquetes que voy a utilizar, entonces va a entrar medio taquete hacia esta tabla y medio taquete hacia la otra tabla que va pegada a esta. Voy a dejar una distancia de 20 centímetros, 20-25 centímetros. Otro lo voy a poner en medio y voy a poner otro igual 25 centímetros de allá hacia adentro. Y entonces la función de estos taquetes es de que en un futuro ya no se vayan a separar las tablas por nada del mundo, ni por humedad o por algún comportamiento que tenga la tabla. Estos taquetes evitan ese problema. Debe de ser exactamente en medio. Hacemos la guía. Muy bien, ahora con una broca vamos a perforar el canto a profundidad de unos 3 centímetros aproximadamente. Muy bien, pues para los que no saben, para unir dos tablas, canto con canto, necesitamos una herramienta que se llama sargentos. Aquí en México es conocida como sargento, que tiene la función de hacer presión y con esta presión hace que quede bien pegada las dos tablas, los cantos quedan pegadísimos. Y bueno, yo no tengo esa herramienta, pero aquí estamos haciendo algo que es prácticamente lo mismo con estos pedazos de tablas, tablón y tabla. Entonces, en esos topes va pegada una tabla, acá se le van a poner otros topes y ya ahorita con unos desarmadores planos voy a ejercer presión para que queden bien pegadas las dos tablas. Bien, ahora lo que hago aquí es pongo un pedacito de tabla aquí y este va a ser el tope, pero no quiero poner un desarmador directamente acá porque se puede maltratar la cubierta. Entonces, esta separación es para que se maltrate esta y esta y así ya no lastimamos esta madera. Entonces, la pegamos bien con nuestra fuerza y ya que esté bien justo, ahí vamos a fijar nuestro topes. Y ahora, aquí debería de ser con un martillo, pero no lo encuentro. Hay que checar que quede bien al ras, las dos tablas bien al ras. Muy bien, así es como queda. Hay que esperar unos 15 minutos para que mantenga la presión y quede bien pegada. Ya están aquí pegadas la mayoría de las tablas y pues ahora hay que lijar aquí estos cantos para que quede bien parejito. Muy bien, el siguiente paso es unir las tablas horizontales con las verticales. Así que vamos a unirlas con tornillos, pijas o tornillos de una pulgada y media. Primero se les tiene que hacer su guía con una broca más delgada que el tornillo. Ya una vez hecha la guía, ya podemos meter el tornillo. Ya sea con desarmador o con el mismo taladro y una herramienta que sea de cruz, un desarmador para el taladro, sería mucho mejor si tuvieran. Yo tengo una y pues me ahorro mucho trabajo en estar atornillando. Ya están las paredes laterales y ahora voy a marcar en dónde van a ir las paredes que van en medio, las divisorias aquí de los cajones van a ir de 55 centímetros. Aquí está una línea y entonces voy a marcar de este lado para fijar las tablas de en medio o divisorias. Ya va tomando forma aquí. Ahora voy a empezar a rezanar estos hoyos. Después ya voy a ir armando los cajones y le voy a poner su fondo atrás de los cajones también. Pero ahorita vamos a rezanar estos hoyos. Para rezanar voy a utilizar este rezanador cómex que es color caoba que la tonalidad me va a quedar muy bien porque es oscuro y con este voy a tapar los hoyos. Con un pedazo de lija del 180 lijamos alrededor de los agujeros. Bien, ahora procedemos. Vamos a lijar. Si tienes lijadora eléctrica pues mejor. Si no pues ni modo la manita. Este, es más lata a mano pero si se puede también. Bueno, aquí ya está la estructura principal. Quiero hacer una recomendación para hacer, si estás interesado en hacer este mueble o algún mueble parecido o cualquier tipo de mueble, yo recomendaría que siempre saques un despiece de lo que vas a hacer. Un despiece son todos los componentes del mueble. Aquí yo tengo una perspectiva en explosiva que es este, todas las piezas separadas. Tengo un par de anotaciones. Unos dibujitos de vista frontal, muy sencillos. Pero estos ayudan mucho y son una guía muy importante para que no nos fallen los cortes. Entonces, siempre que tenemos algún fallo, pues estamos gastando material y dinero. Entonces, siempre es recomendable de las tablas sacar las medidas bien. Este, pues también sacar bien el presupuesto de lo que se está haciendo. Y así, pues es de mayor, como se dice, pues está mejor organizado. Tu proyecto va a quedar mejor y, pues es siempre mejor ser organizado para hacer muebles. Porque las medidas, así te falle un centímetro o medio centímetro, pues ya está mal hecho. Porque si te falta, si te sobra medio centímetro, le cortas, no hay problema. Pero si te falta medio centímetro, un centímetro, tienes que volver a cortar la tabla de la medida que es. Pero bueno, este era un dato que les quería compartir. Que hay que ser ordenados en nuestro trabajo. Ya sea para que lo hagamos para nosotros o para alguna otra persona, así sea un cliente. Siempre es mejor tener nuestros dibujitos con todas nuestras medidas antes de empezar el mueble. Aquí ya tengo el material necesario para los cajones. Las tablas ya vieron que las cortaron a la medida que le pedí en la maderería. El señor ahí por una propina y los cortes sí te los cobran. Pero aparte de que darle propina, te hacen los cortes que quieras. Entonces, si eres como el caso mío, que no tienes sierra de banco en tu casa, pues puedes hacer eso. Que te la maquilen y llegas a ensamblar nada más. Bueno, los cajones van a ser de 45 por 50. Para los fondos de los cajones, voy a hacer el mismo proceso o procedimiento que el mueble. Juntar estas dos tablas y ya creamos los fondos de los cajones. Bien, ahora resanamos todos los agujeros de los tornillos. Juntar estas dos tablas y ya creamos los cortes. Muy bien, ahora voy a cortar estas tablas porque voy a hacer un bastidor que va a ir abajo del mueble. Va a cargar el mueble y va a servir para cuando hagan la limpieza, no pegue directamente con el mueble, sino que cuando pasen el trapeador o la escoba, pegue con el bastidor de abajo. El bastidor es un marco. Muy bien, pues yo voy a instalar estos rieles correderas. Marca Ducasse, que son más o menos de uso rudo. Y la manera en que se instala una corredera es muy fácil. Estas correderas de ancho miden un centímetro. Entonces, en el espacio que tenemos de ancho donde va a entrar el cajón, tenemos que restar dos centímetros de espacio para las tablas y que entre bien justo nuestro cajón. Si queda un poco corto o un poco de más, va a estar muy forzado. Así que tenemos que dejarlo bien justo a dos centímetros. ¡Gracias! 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 Muy bien, para pintar voy a utilizar chapopote o brea, que es para asfaltar calles con gasolina verde, magna. Se supone que debe ser con gasolina blanca, pero es la misma función y nos ahorramos la mitad del costo del litro. El litro de gasolina blanca está como en 40 o 50 pesos. Entonces, con esto voy a pintar el mueble. Queda muy bien, así que pues vamos a pintar. ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora vamos a barnizar. Voy a utilizar esta laca que es de nitrocelulosa al 48% y esta va mezclada con tíner. Por cada parte de laca son tres veces de tíner, dos o tres veces, para que la viscosidad sea mínima y podamos aplicar con pistola. Es un aproximado, no tiene que ser exactamente tres partes iguales, pueden ser dos, dos y media iguales. Mezclamos muy bien hasta que las dos sustancias se disuelvan por completo y quede una mezcla homogénea. Bien, para pintar utilizo este compresor y esta pistola que es de gravedad. Es un equipo pues bastante accesible, es económico y es de uso profesional doméstico. Y con eso es suficiente para hacer un buen trabajo de laqueado o barnizado. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues ya quedó barnizadito. Sus cajones también. Si tienen alguna duda con respecto a lo que sea de este mueble, escribanme abajo en los comentarios y con gusto les respondo. ¡Chido! Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, espero que te haya sido útil, ojalá hayas aprendido algunas cosas nuevas. Realmente es algo muy sencillo, es algo muy simple. Lo complicado tal vez, lo complejo es tener las herramientas, que aún así, si te das cuenta, ocupe herramientas pues muy básicas. Si te ha gustado el video, puedes regalarme un like. Te hago una invitación a que visites el canal, hazlo tú mismo. Si es de tu agrado, puedes suscribirte. No olvides activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada que suba un video al canal. De mi parte eso es todo, te deseo mucho éxito y nos vemos en otro video más. Bye.